A Speed, él ha dicho que lo invites, búscalo en JT Como Speed, quiere robar tus vistas ¿Por qué? Normal, si quiere venir, que venga Speed, si es creador de contenido, que venga Invita a Mox Hace rato, hermano Mox está acá, ni lo invité y ahí va a venir ¿No veremos la vestimenta de los invitados? Obviamente que sí Por ahí van a ver un toque, pues De repente media hora, una horita de stream de la fiesta Y luego apagamos Para que empiece el show De frío, sexo, alcohol y drogas No, mentira, mentira Miquin Lechón, no sé, gente Yo le invité Ya le dije que venga con toda la casa Invita a las bandidas serpa No, gente, las bandidas serpa Mucha gente Para Halloween, ya están ocupados Están ocupadísimos A Nat también ya le invitamos Le escribí a Cristo Rata Ibai no puede, gente Está en España Y invitamos a Yanira Obviamente, la potona ¿Cómo no la vamos a invitar? David Lu, gracias bebito Puta, Morán Tiene prohibición de salir del país Si no la invitaba Aparte, Morán me escribe mucho, gente Ya, la bloqueo ya A Dios a quien no le gusta